Cristiano Ronaldo puso fin al reto del Living Room Cup de Nike que él mismo creó para concienciar a la sociedad de la importancia de entrenar en casa durante el coronavirus. Otra semana jugando en casa y estando activos. Muchas gracias a todos por tratar de vencerme. Quizás a la próxima. Voy por ti, bebé. Esté lista. Publicó el portugués en su Instagram. El reto consistía en hacer el mayor número de abdominales en 45 segundos. CR7, que realizó 142 repeticiones en 45 segundos, felicitó a Bebe Bio, un esgrimista italiano en silla de ruedas que consiguió una mejor marca que él. El poder de Cristiano Ronaldo es tal en las redes sociales que el primer vídeo que publicó del reto acumula ya más de 34 millones de reproducciones. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.